Hola, esta es la lección 11, el primer video del curso de procesamiento digital de imágenes en donde trataremos el tema de cómo restaurar imágenes a las que se le ha adicionado ruido. En este primer video vamos a hablar del modelo de degradación y restauración utilizado. Vamos a mencionar por encima tipos de ruido frecuentemente presentes en imágenes y vamos a hablar de algunas técnicas básicas de restauración con solo ruido. Vale la pena anotar que el tema de restauración de imágenes es muy amplio y muy complejo y por lo tanto en estos dos videos sobre el tema vamos a ver una pincelada superficial y lo refiero a la literatura si les interesa más detalle. Bien, en un modelo de degradación y restauración de imágenes lo que vamos a tener es una imagen de entrada f de x en la notación de función y esta imagen va a ser degradada con una respuesta al impulso h de x y vamos a asumir por el momento que esta degradación es modelable matemáticamente ya sea como un sistema lineal e invariante a la traslación o de alguna otra forma. Bien, a esta degradación de la imagen le vamos a adicionar ruido que es una variable estocástica que no podemos predecir exactamente cómo va a alterarnos la imagen pero lo que vamos a hacer es asumir que este ruido es tomado de algún proceso estocástico y que simplemente lo adicionamos a la señal que tenemos. Bien, y entonces la señal que vamos a observar nosotros la imagen con ruido va a ser a de x y. Hasta aquí tenemos el proceso de degradación un modelo simple de degradación de la imagen donde vamos a tener simplemente esta función de degradación primero que esta función de degradación nos puede modelar por ejemplo desenfoque o nos puede modelar efectos atmosféricos o cuestiones de ese tipo donde la vecindad de un pixel va a ser alterada homogéneamente en toda la imagen. Luego esta es la señal que vamos a observar una señal degradada porque se le ha sido adicionado ruido y ha sido degradada digamos por un filtro de degradación pongámoslo así una función de degradación HDXY y la idea será ver si logramos con un filtro de restauración que aquí voy a anotar con Rho si este filtro de restauración va a poder generarnos una aproximación F de XY que vamos a denotar aquí con con el sombrero entonces lo que quiero es buscar algún filtro de restauración que me permita obtener una señal que se parezca mucho a la señal de entrada ok entonces si asumimos que esta función de degradación se puede modelar linealmente invariante a la traslación entonces podemos decir que nuestra función ADXY o sea la función que yo observo degradada va a ser igual a la convolución de la imagen original o la imagen ideal convolucionada con este filtro o esta función de degradación HDXY y a su vez le sumamos el ruido en el dominio de la frecuencia sabemos que la convolución se convierte en un producto y por lo tanto el espectro de la señal degradada va a ser igual a el espectro de la función de degradación multiplicado por el espectro de la señal ideal y como la transformada de Fourier es lineal entonces podemos sumarle aquí la transformada del ruido ok a su vez la señal restaurada va a estar dada por la convolución del filtro de restauración ROP con la señal degradada A ok o sea esta señal aquí la vamos a pasar por el filtro de restauración que recibe como entrada la señal A y en el dominio de la frecuencia pues tenemos simplemente lo mismo el espectro va a ser igual a la transformada de Fourier del filtro de restauración en RO mayúscula que se ve igual que una P y luego multiplicamos por el espectro de la señal degradada ok el objetivo será buscar la función de restauración RO que logre hacer que esta función se parezca lo más posible a F puesto que tenemos el ruido aditivo es prácticamente imposible eliminarlo del todo puesto que es completamente impredecible que alteraciones le va a hacer ese ruido a la imagen entonces este ruido lo que lo vamos a modelar en el tiempo como eta de xy puede ser tanto aleatorio como periódico el ruido aleatorio es aquel que surge de un proceso probabilístico ok y por lo tanto va a estar regido por una función de densidad de probabilidad o fdp este fdp va a depender de donde provienen las imágenes si viene de rayos x si viene si viene de ccd si viene de ultrasonido cada proceso físico que da origen a las imágenes tiene su función de densidad de probabilidad de ruido asociado ok entonces estas fdp vamos a encontrar gaussianas de rayley de lang exponenciales uniformes impulsionales etc etc en el ruido periódico ya lo vimos por ejemplo cuando vimos los patrones de moiré es un ruido que se le adiciona a la imagen pero que sigue un patrón específico que no podemos considerar completamente aleatorio estos ruidos periódicos usualmente surgen por patrones de interferencia en la adquisición ya lo vimos en el caso de patrones moiré teníamos un patrón a la hora de imprimir pero nuestros pixeles a la hora de una captura óptica tienen otro patrón y entre las dos frecuencias surgen ciertos patrones de interferencia que podemos considerar ruido periódico ok en el espectro siempre vamos a ver este ruido periódico como ciertos picos muy característicos que si aplicamos filtros muy puntuales que nos eliminen esto pues desaparecerá el ruido vemos aquí que tenemos bastantes funciones de densidad de probabilidad que caracterizan al ruido sin embargo por el teorema de límite central si se adicionan diferentes fuentes de ruido es probable que el ruido total final empieza a converger a la forma gaussiana a la forma normal ok y esta forma bueno ya la hemos visto varias veces la densidad de probabilidad está dada por una campana de gauss ok donde vamos a hacerlo más genérico tenemos una campana de gauss donde esto va a tener un valor medio y una distribución que podemos decir que a 3 sigma del medio aquí a 3 sigma y de aquí a menos 3 sigma tenemos prácticamente la variación completa o sea la probabilidad de que de que un valor sea generado entre menos 3 sigma y más 3 sigma centrados en el valor medio mu anda alrededor de 99,7% bien aquí podemos ver unas imágenes tomadas del libro de González Woods donde bien han contaminado una imagen muy simple con tres regiones homogéneas con diferentes tipos de ruido la contaminación gaussiana hace que la imagen pura tendría un espectro prácticamente con solo un impulso por este lugar otro impulso acá y otro impulso acá simplemente porque tiene un valor oscuro casi negro un valor gris medio que sería este valor que tenemos acá y el valor del círculo que es un valor claro entonces la imagen pura tiene estos tres valores al contaminarlo con ruido gaussiano pues lo que estamos obteniendo es una forma aproximadamente gaussiana aquí precisamente generada por el ruido bueno mi aproximación fue bastante mala vamos a hacerla de nuevo con más cuidado ok lo mismo aquí los valores claros y los valores medios o sea el punto es cada pixel de la imagen fue contaminado con ruido o sea se le sumó un valor que puede oscilar entre menos tres sigma y más tres sigma digamos y cuál valor de contaminación se toma pues está regido por esta distribución de probabilidad o sea es altamente probable que no no altamente probable simplemente es más probable que yo no altere ese pixel a que lo altere con un valor alto de hecho con un valor muy alto es poco probable que lo altere pero sin embargo la alteración es probable ok siempre en todo pixel y por lo tanto lo contaminamos ok la distribución de rightly aquí la vemos tiene otra forma las ecuaciones de esto no voy a entrar en detalles se las pueden ver en el mismo libro de González Woods o en cualquier libro de probabilidad estadística la distribución gamma que es un poco más estrecha por este lado ok tenemos ahí vean que visualmente es casi imposible determinar qué tipo de contaminación tiene cada imagen de hecho en estas imágenes se usó un ajuste de contraste para para utilizar todo el rango dinámico de las imágenes y por tanto cambian digamos las intensidades de los valores de gris pero sin embargo estos cambios se deben principalmente a ese ajuste de contraste si homogenizamos los contrastes pues es prácticamente imposible ver a simple vista qué efectos está teniendo cada tipo de ruido en métodos avanzados de eliminación de ruido uno necesita saber exactamente qué tipo de distribución de ruido tiene en esos casos lo que tenemos que hacer es recortar un pedazo de alguna de la imagen que percibamos es más o menos homogéneo y evaluarlo para ver qué tipo de contaminación de ruido tiene aquí vemos otros tipos de ruido el exponencial el ruido uniforme que es muy simple de modelar simplemente tenemos la misma probabilidad en un cierto bueno la misma probabilidad de contaminación y el ruido de sal y pimienta ok este ruido simplemente o elevamos la intensidad de un píxel o la bajamos un buen poco o sea prácticamente la probabilidad de eso de modificarlo hacia arriba o hacia abajo hasta saturación a cualquiera de los dos lados se llama sal porque si lo saturamos con alta intensidad vamos a tener puntos blancos que asemejan granos de sal y pimienta simplemente porque la contaminación hacia abajo que hace los puntos negros pues parecen granos de pimienta ok aquí tenemos otro ejemplo de ruido periódico ustedes verán aquí un patrón muy característico esto es una imagen de la NASA también tomada del libro de González Woods donde este patrón característico ustedes observan que en el espectro pues aparece clarísimo los impulsos espectrales asociados a las frecuencias que caracterizan este patrón bien como les decía un primer paso en bastantes de los métodos que existen para reducir ruido es estimar que tipo de distribución tiene el ruido o caracterizar un poco mejor ese ruido en cuanto al ruido periódico pues las estimaciones se hacen usualmente de forma manual inspeccionando el espectro como en este caso que uno ve aquí tengo espectros muy característicos es poco típico para una imagen natural tener un patrón tan pronunciado de impulsos en el espectro por lo tanto existe alta probabilidad de que estos valores estén asociados al ruido de forma interactiva uno puede eliminar estos patrones y ver que efectos tiene la imagen y así determinar si en efecto corresponden a ruido o no la automatización de la detección en el espectro de que lugares del espectro están bien asociados al ruido es posible si y solo si tenemos suficiente conocimiento sobre el ruido particular periódico que estamos teniendo ok si tenemos por ejemplo ruido por entrelazado en imágenes por ejemplo eso es típico en videos viejos que están codificados con entrelazado entonces podríamos esperar que la frecuencia siempre sea horizontal y por lo tanto podríamos esperar que el ruido siempre va a aparecer en estos lugares del espectro y por tanto podemos hacer algoritmos que busquen ahí el ruido para intentar eliminarlo en cuanto al ruido aleatorio tenemos varias maneras de estimarlo uno es estimarlo físicamente conociendo el origen de los datos por ejemplo si tenemos una cámara ccd sabemos que el ruido térmico sigue un comportamiento gaussiano y por lo tanto ese es el modelo que podemos usar podemos como les decía por ahí tomar la imagen y recortar un segmento en alguna parte homogénea y estudiar hacer un histograma por aquí para ver por donde se distribuyen los datos sabemos que el valor medio de una una región suficientemente grande usualmente vamos a tener el valor medio sería equivalente al mu si tenemos distribuciones gaussianas etc etc ok el análisis de una región homogénea porque una región homogénea porque así sabríamos que eliminándole el valor medio eliminamos digamos la dependencia del valor de intensidad de la imagen luego los parámetros para este en esta región pues usamos cualquiera de las herramientas estadísticas existentes para poder estimarlos por ejemplo podemos calcular el mu como el valor estimado que sabemos que es el promedio que significaría sumar todos los valores de intensidad que tenemos en esa región y dividirlos por cuantos pixeles consideramos en ese lugar y así tenemos mu y lo mismo la varianza sabemos que está por el valor medio de los pixeles en esa región menos el valor medio y todo esto al cuadrado ok y el valor estimado entonces es el promedio de nuevo bien todas esas técnicas con esto podemos calcular mu y sigma al cuadrado si sabemos que tenemos otras distribuciones como la Rayleigh la gamma la exponencial existen ya métodos bien establecidos como a partir de mu y sigma podemos calcular los parámetros de las respectivas distribuciones bien empecemos con un caso simple y es en los que nos concentraremos en este video y es como restauramos imágenes que han sido contaminadas únicamente con ruido o sea no tengo función de degradación simplemente la imagen que yo estoy observando es la imagen ideal a la que le sume ruido ok espectralmente por linealidad seguimos la misma relación el espectro de la señal degradada es igual al espectro de la señal ideal que ando buscando más el ruido ok podemos eliminar parcialmente el efecto de este ruido utilizando filtros en el dominio del espacio ok y filtros que ya de hecho analizamos en videos anteriores por ejemplo podemos usar la media aritmética es uno de los filtros más sencillos simplemente considerando por ejemplo que si nuestra fuente de ruido es una fuente gaussiana de media cero o sea que el pixel yo lo puedo alterar con esta distribución probabilística con algún cierto sigma pues la media de esto es cero lo que quiere decir que si yo saco el promedio de una cierta región evidentemente el ruido se cancelará o sea la probabilidad de que un pixel haya sido alterado hacia arriba o hacia abajo es igual y por lo tanto cuando sume esos dos pixeles se va a cancelar el ruido ese es el el principio digamos detrás de utilizar la media aritmética sin embargo bueno voy a voy a anunciar aquí primero nada más por encima de esto y después vemos los detalles que tenemos el filtro de media aritmética tenemos podemos usar los gaussianos que vimos media geométrica este es un filtro que no hemos visto todavía podemos usar el filtro de mediana que si ya ya vimos y otro filtro que no hemos visto que es el filtro de media truncada la aplicación será la única que podrá determinar cuál de estas técnicas es la mejor para el caso en cuestión ok la media aritmética simplemente tomamos los valores en una ventana o sea si tenemos nuestra imagen completa déjenme hacer otro dibujo tenemos nuestra imagen completa y tenemos una máscara que vamos a denominar aquí SDXY en general ok esta máscara va a estar centrada en una posición X y en una posición Y lo que vamos a hacer es sumar todos los píxeles en esta máscara y dividir el valor resultante por el número de píxeles en la máscara ok simplemente calcular el promedio de los píxeles aquí y ese es el valor que asignamos en XY entonces simplemente vean que podemos modelar la imagen restaurada como la imagen ruidosa convolucionada con una máscara rectangular en donde todos los píxeles tienen valor uno entre M y N donde M es el tamaño de la máscara horizontal y el tamaño vertical ok o al revés esto es M y esto es N bien este filtro tiene la enorme desventaja de que difumina bastante la imagen al sacarle el promedio todos los bordes van a ser fuertemente difuminados y también sabemos que espectralmente una ventana rectangular de este tipo porque tiene un perfil de esta forma es separable así es que podemos analizarla primero solo la componente X y luego solo la componente Y sabemos que si en X tenemos esta forma ok entonces en el espectro sabemos que esto tiene una forma SA ok que quiere decir esto que este tipo de filtro bueno tiene una estructura de filtro que me está eliminando ciertos componentes de frecuencia totalmente y por otro lado en realidad la eliminación de frecuencias altas es mala por lo tanto bueno no es el mejor candidato para hacer eliminación de ruido pero se puede usar desde la perspectiva estadística que les comentaba anteriormente que calculando el promedio vamos a forzar digamos a que la media del filtro que es cero desaparezca en el promedio o sea este filtro tendría aplicaciones si tenemos que eliminar ruido de de regiones altamente homogéneas ok para eliminar el problema que les mencionaba de la función SA espectral lo que podemos hacer es utilizar entonces un filtro gaussiano un kernel gaussiano porque el kernel gaussiano tendrá un espectro suave o sea que siempre si me va a eliminar las frecuencias altas dependiendo de cual sigma elija yo ok la restauración de la imagen pues simplemente será aplicar el filtro gaussiano con la convolución a la imagen observada igual tenemos la difuminación pero por lo menos el espectro ya no es tan ya no tiene la forma de peine y si es un filtro paso bajo que nos que nos elimina digamos que no elimina ninguna frecuencia en particular sino simplemente las atenúa las frecuencias altas ok la media geométrica se menciona en el filtro de González Woods es otra forma de digamos de promediar el ruido fuera la idea es la media geométrica digamos en la media aritmética que acabamos de ver la idea es sumar digamos media aritmética vamos a ponerla aquí para comparación en la media aritmética lo que hacemos es uno entre MN por la suma de de todos los pixeles digamos vamos a ponerlo aquí bueno no hacemos la misma notación que estoy usando por acá toda la suma de ST esta es la forma de la media aritmética o sea tenemos una imagen en esta imagen tenemos a X y a Y y sobre este X y Y vamos a centrar una ventana ok entonces la media aritmética sumamos todos los pixeles en esta ventana y los dividimos por cuantos pixeles hay ahí en la media geométrica lo que vamos a hacer es multiplicar todos los pixeles y en vez de de dividir luego por el número de pixeles lo que vamos a hacer es sacarle la M por N esima raíz ok eso es la media geométrica vean que podemos reexpresar esta media geométrica a través de un filtro lineal aplicando el logaritmo ok o sea a la media geométrica le vamos a aplicar la exponencial del logaritmo que estas dos se cancelan por decirlo así pero entonces la exponencial del logaritmo este logaritmo de un producto es lo mismo que la suma de los logaritmos ok bueno primero puedo pasar esto a multiplicar al frente y luego el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos ok entonces vean que aquí vuelve a aparecer la media aritmética pero de los logaritmos entonces lo que tenemos es ahora un filtro que lo que hacemos es al final de todo aplicarle la exponencial a la convolución del logaritmo de todos los pixeles de la función ruidosa convolucionado con el filtro rectangular que teníamos hace un momento o sea de la media aritmética por la curva de logaritmo lo que estamos haciendo aquí es por decirlo así dándole más peso a los valores oscuros entonces bueno podemos hacer esta media aritmética ya sea con la ventana rectangular que teníamos o con la ventana gaussiana eso sería relevante este filtro también va a difuminar porque estamos usando ya sea la ventana rectangular o la gaussiana igual que ellos va a difuminar el detalle es que va a tender a dilatar detalles oscuros sobre fondos claros ok no es muy adecuado para el ruido impulsional el ruido impulsional es como el sal y pimienta ok simplemente esto va a atenuar más bien el efecto del ruido porque simplemente cuando tenemos un punto de pimienta lo va a extender muy fuerte ok el filtro de mediana lo vimos en su oportunidad es un filtro donde simplemente tomamos la ventana tomamos todos los pixeles de la ventana y los vamos a ordenar del más pequeño al más grande ok y lo que vamos a hacer es tomar el elemento que queda en el centro de este ordenamiento ok y este es el valor del pixel que vamos a asociar al punto donde está centrada la ventana el filtro de mediana es una forma de promediar que sin embargo tiene la genial ventaja de que mantiene los bordes ok pero tiene el enorme problema de que nos va a redondear esquinas ok o sea si tenemos un filtro de gaussiana con un cuadrado así pues el resultado nos va a quedar algo como así ok o sea el borde ya no va a ser un ángulo recto sino que simplemente lo va a redondear aunque mantiene el resto de los bordes o sea el problema va a estar con las esquinas particularmente ok es muy eficiente para eliminar ruido impulsional hasta cierto rango de ruido impulsional de hecho podríamos decir que el filtro de medianas de los filtros más frecuentemente utilizados para eliminar ruido precisamente por esta característica aunque bueno esta característica no sea tan buena eso sí tiene la la superioridad con respecto a un filtro de gaussiana o rectangular de que si mantiene los bordes no los difumina el último filtro que les quiero presentar es el filtro de media truncada que es como una combinación entre los filtros de promediación y los filtros de mediana la idea es tenemos la imagen con la ventana en la posición xy ok esta ventana la vamos a llamar sxy vamos a tomar los elementos como la mediana y los vamos a ordenar ok de menor a mayor o sea la mediana lo que haríamos es tomar solo este elemento en estos en este filtro lo que vamos a hacer es tomar de medios elementos iniciales y los vamos a eliminar no los vamos a considerar vamos a tomar los de medios elementos y también los vamos a eliminar y lo que vamos a hacer es calcular el promedio de los elementos que quedaron disponibles digamos ok para que se hace eso simplemente para eliminar o para perseguir digamos la ventaja del del filtro de mediana que tiene perdón de los filtros de media que lo que persiguen es usar precisamente el hecho estadístico de que la media del ruido es cero pero lo que vamos a hacer es ignorar los casos extremos que pueden ser simplemente producidos por ruido impulsional entonces veamos una cosa si yo elijo D igual cero estoy teniendo el filtro de media aritmética común y silvestre y si yo elijo D igual a M en medios donde M es de nuevo el tamaño de esta ventana en Y y N es el tamaño de la ventana en X ok si yo si yo elijo D igual a M en menos 1 entonces lo que voy a tener es exactamente el filtro de mediana ok entonces por decirlo así el filtro de media truncada es una generalización que yo puedo parametrizar con D para variar gradualmente entre el filtro de media aritmética y el filtro de mediana ok veamos ejemplos de esos filtros que hemos visto esto también es una imagen tomada del libro de González Woods están generadas a partir de una imagen de rayos X de un circuito impreso en este caso tenemos la original que ha sido contaminada con ruido uniforme ok ruido uniforme recuerden que es aquel que tiene una probabilidad constante de alterar cada pixel ok vamos a ver aquí lo que tenemos es el resultado de 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 contaminar esta imagen original que tiene un ruido uniforme pequeño pero ya de contaminarla de verdad con un buen ruido uniforme aquí es el resultado de aplicar la media aritmética ok y aquí de aplicar la media geométrica vean como les dije que tiende amplificar muchísimo tiene como erosionar las zonas oscuras o a dilatar las zonas oscuras a dilatar a erosionar las zonas claras entonces vean que los puntos oscuros fueron prácticamente amplificados así es que en vez la media geométrica de haber cumplido su función de restaurar la imagen yo creo que más bien la empeoró ok vean que el filtro de mediana si cumple relativamente bien su función y aquí tenemos el filtro de media truncada aquí lo que se está usando son filtros de tamaño 5x5 ok o sea que prácticamente tenemos 25 pixeles en el rango y en este filtro de media truncada se eligió de igual 5 o sea eliminamos elementos abajo y arriba observen bueno levemente que una mejoría entre la mediana pura y este filtro de media truncada se mantienen un poquito mejor los detalles en el de media truncada se mantiene mejor el contraste porque bueno como les comentaba el de media truncada la intención que persigue es hacer uso de que se sabe que el ruido tiene media cero bien vamos a presentar aquí dos filtros sencillos basados en heurísticos filtros adaptativos ok los filtros anteriores son completamente independientes del contenido o sea el algoritmo que les da origen aplica el mismo algoritmo a toda la imagen independientemente del contenido de esa imagen la idea de los filtros adaptativos es que cambien su comportamiento de acuerdo a lo que esté ocurriendo en la ventana que se esté analizando ok entonces vamos a tener obviamente un mejor desempeño a costa de mayor número de cálculos en cada paso el problema con imágenes en general es que ese mayor número de cálculos es considerablemente mayor número de cálculos porque esto hay que hacerlo para cada píxel y las imágenes ya tienen millones de píxeles literalmente entonces eso o sea cada suma o cada resta o cada división o multiplicación o comparación que hagamos por píxel se va a multiplicar millones de veces entonces eso hay que considerarlo cuando hagamos este tipo de filtros bien vamos a ver dos ejemplos uno es un filtro adaptativo de reducción de ruido local y otro es un filtro adaptativo de mediana el filtro adaptativo de reducción de ruido local sigue los siguientes pasos ok vamos a determinar la respuesta para una ventana de nuevo la ventana SDXY es aquella que tenemos la imagen aquí tenemos una ventana está en X y aquí está en Y ok y a esta ventana alrededor de X y Y le vamos a llamar SDXY entonces la respuesta de esta ventana vamos a asumir que la vamos a introducir a todo el proceso la imagen contaminada dada por la imagen ideal más el ruido vamos a asumir que conocemos la varianza del ruido que podemos estimar ya saben tomamos la imagen buscamos una zona rectangular la recortamos hacemos el análisis estadístico para ver cuál es la varianza de este ruido va a depender de la media de los pixeles en ese X que eso lo podemos calcular fácilmente y de la varianza aquí me falta un cuadrado de la varianza de los pixeles en esa misma ventana ok recuerden que la varianza es fácilmente calculable simplemente con dos variables uno es un acumulador que pensamos en cero y empezamos a sumar los valores de cada pixel en la ventana y de otro acumulador que lo que vamos a sumarle son los cuadrados de los pixeles entonces la varianza va a estar dada por una función ahora no recuerdo exactamente pero que solo depende de estos dos valores si bien recuerdo creo que es el acumulador 2 entre el número de pixeles menos el acumulador 1 entre el número de pixeles al cuadrado no me hagan mucho caso en esto hay que verificarlo en todo caso vean que no es necesario calcular primero el valor medio y después volver a recorrer la ventana para calcular la varianza sino que se puede calcular de un solo tiro acumulando los valores de los pixeles y los cuadrados de esos valores bien entonces la idea va a ser encontrar un algoritmo que cuando la varianza del ruido sea cero retorne exactamente la misma señal observada puesto que si no tiene ruido esta es la señal ideal por otro caso por otro lado si la varianza o la desviación estándar en este caso bueno varianza sería aquí al cuadrado pero sin el cuadrado sería la varianza pero se aplica lo mismo si la varianza en una ventana es mucho mayor que la varianza del total del ruido de la imagen entonces la idea es retornar un valor muy cercano a ¿por qué? porque si esta varianza es muy grande o sea la varianza en la ventanita es mucho mayor que la varianza del ruido total de la imagen es muy probable que estemos en un borde ¿ok? simplemente porque los valores los valores de intensidad están cambiando abruptamente lo que quiere decir que estamos en un borde esto es causante de una varianza alta en la ventana ¿ok? y si la varianza de la ventanita es muy parecida a la varianza del ruido de la imagen entonces deberíamos de retornar un promedio de los valores en la ventana para intentar eliminar el ruido ¿ok? o sea vean que aquí lo que estamos procurando con el paso 2 es mantener los bordes y liberarlos de de que se difuminen por medio del cálculo de la media simplemente la media la vamos a calcular cuando nos parece que estamos en una zona homogénea y así podemos reducir el ruido ¿ok? simplemente vamos a producir digamos para cada ventana nuestro nuestra imagen restaurada va a ser igual a la imagen difuminada menos una razón aquí de la varianza del ruido estimado entre la varianza que estimamos para cada ventanita que multiplica otra vez a la función degradada menos la media en esa ventanita ¿ok? entonces bueno esto hay que estimarlo ya sabemos con un rectangulito en la ventana digamos existen algoritmos más o menos sofisticados para intentar estimar este valor a partir de la misma imagen pero no vamos a entrar en detalles de eso porque excederíamos completamente el tiempo que tenemos para este tema pero bueno en general asumamos que estamos haciendo restauración de imágenes supervisada o sea una persona en frente del computador que está buscando mejorar la calidad de cierta imagen entonces ahí si puede decidir hay una zona homogénea recortamos un rectangulito le hacemos el análisis estadístico y ahí obtenemos quién es el sigma del ruido ok para esta ecuación que tenemos acá se ha asumido que estimamos este sigma de eta muy bien y que por lo tanto este sigma de eta siempre va a ser menor o igual que el sigma en la ventanita o sea si este es el sigma promedio del proceso estocástico que nos contaminó la imagen no podemos encontrar ninguna región de la imagen que tenga una variación de ruido menor a él ok siempre va a ser mayor o igual pero si nos equivocamos entonces puede ser que se ocurra o sea si estimamos mal este valor puede ser que en algún momento esta razón no se cumpla y sea el ruido de la imagen mayor al ruido en la ventana y entonces tenemos que digamos aplicar aquí una no linealidad para para evitar problemas y lo que vamos a hacer entonces es que si este valor es más pequeño que esto podría incluso llegar a tener valores enormes vamos a ignorar esos valores mayores que uno de esto y en ese caso nos va a retornar uno si esto es menor que uno que es lo que ocurriría si esto se cumple entonces no hay problema ese es el valor que se retorna solo cuando esto no se cumpla que sería por un error en nuestra estimación de sigma de sigma del ruido entonces retornamos uno por lo demás queda igual aquí vemos un ejemplo aquí tenemos la señal la imagen original contaminada con ruido gaussiano y entonces bueno aquí lo podemos comparar esta es la media aritmética que obviamente difumina esta es la media geométrica que también difumina y vean aquí el comportamiento del filtro adaptativo en este caso se usó una ventana de 7x7 o sea 49 pixeles se promedian para obtener aquí o remover el ruido vean que mantiene muchísimo más detalles esta imagen y se elimina el ruido considerablemente nosotros visualmente incluso podemos ver o comparar en esta región con esta región ahí es donde se ve que estamos eliminando el ruido ok el siguiente algoritmo que voy a presentarles es el filtro adaptativo de mediana ok la idea aquí va a ser usar las ventajas del filtro de mediana pero intentar preservar mejor los detalles o sea vimos que la mediana preserva bien bordes pero no esquinas pero intentemos preservar entonces las esquinas o sea buscar un algoritmo que tal vez nos permita mejor mantener esquinas ok de nuevo vamos a usar una ventana centrada en XY pero lo nuevo en este algoritmo que no hemos hecho hasta ahora es dependiendo del contenido vamos a dejar que la ventana centrada en XY incremente su tamaño hasta ahora siempre las ventanas han sido constantes ahora con este algoritmo si vamos a permitir que se incremente el tamaño tenemos de nuevo nuestra ventana SDXY y vamos a calcular de ahí quien es el valor mínimo en esa ventana quien es el valor máximo quien es la mediana ok quien es el valor en el centro de la ventana o sea el valor exactamente aquí quien es quien está en X y quien está en Y y vamos a tener un digamos un número ese máximo que es el máximo tamaño que vamos a permitir para que una ventana crezca o sea no vamos a dejar que esto crezca indefinidamente porque sería un algoritmo muy lento y muy ineficiente entonces el algoritmo consta de dos fases que lo que vamos a hacer es ir probando que tan contaminada está una imagen primero vamos a calcular la diferencia entre la mediana y el valor mínimo en la ventana y la mediana y el valor máximo ok bien si la mediana vamos a ver recuerden que lo que hacemos para calcular la mediana es tomar el valor medio cuando nosotros ordenamos todos los pixeles de menor a mayor ok entonces cuando la mediana es diferente al valor más oscuro y la mediana es diferente al valor más claro yo lo que puedo asumir es que mi digamos mi valor de mediana no se produjo por ruido impulsional ok porque porque bueno digamos no es una zona muy oscura de la imagen no es una zona muy clara de la imagen o sea algo algo interesante está ocurriendo en este pixel en este caso me voy a pasar a la fase B que ya vamos a ver si no está pasando nada interesante o sea si yo tengo de mediana un valor muy oscuro ok digamos que todo fue muy oscuro en ese valor todos los pixeles son exactamente iguales al mínimo ok o más bien tengo un valor de pixel muy muy claro iguales al máximo entonces en ese caso digamos no estoy viendo nada interesante y entonces voy a incrementar el tamaño de la ventana para ver si logro rescatar más información ok si ya el incremento llegó al tope máximo entonces retorno la mediana normal como el filtro normal si si no estoy en el filtro máximo entonces vuelvo a intentar aquí o sea aumenté el tamaño de la ventana y ahora voy a ver si en ese nuevo tamaño de ventana todavía sigo en una zona muy oscura o en una zona muy clara o ya ocurrió algo interesante bien si ya ocurrió algo interesante entonces paso a la fase B y la fase B lo que hago es ahora comparar si el valor en el centro de la ventana es igual al valor mínimo en esa ventana o si el valor máximo de la ventana es igual al valor en el centro de la ventana si no es así ok si no soy ni el mínimo ni el máximo es muy probable que ese pixel no esté contaminado entonces voy a retornar exactamente el valor del pixel sin alterar al retornar esto precisamente estoy rescatando las esquinas ok que no no estoy eliminando el valor del pixel como tal y por lo tanto mantengo esquinas pero si si tengo un valor de ruido o sea si si yo estoy en el valor más oscuro estoy en el valor más claro lo más probable es que yo tenga ruido impulsional entonces en ese caso lo que voy a hacer es retornar el valor de la mediana ok entonces aquí tenemos una imagen muy contaminada con ruido impulsional como podrán ver esto es el resultado del filtro de mediana de 7x7 y aquí tenemos el resultado de el filtro de mediana adaptativo donde el Smax fue también 7 ok entonces observen que precisamente lo que buscábamos de mantener detalles es es aquí mantenido pero pero exageradamente vean por ejemplo estos puntitos blancos en este conector de acá la mediana no tiene maneras de rescatar esos puntos pero este filtro los mantiene a pesar de que aquí nosotros ya como humanos no podemos distinguir que ahí existieron esos puntos bien es un algoritmo bastante costoso en especial porque cada vez que ustedes incrementan la ventana tienen que volver a recalcular la mediana de esa nueva ventana pero aún así si requieren si tienen problemas con ruido impulsional pues un algoritmo de este tipo puede rescatar la señal original con bastante detalle observen incluso estas letras lo bien que se mantienen que aquí no se distinguen para nada bien en resumen que vimos en este video conocimos el modelo de degradación restauración una primera fase degrada una función de degradación la imagen luego se le suma ruido adjetivo y en la parte de restauración intentamos recuperar la imagen de entrada todo el proceso vimos muy por encima diferentes tipos de ruido y presentamos algunos algoritmos sencillos ventajas y desventajas para eliminar ruido de imágenes donde esa es la única distorsión en el próximo video veremos ya métodos de intentar restaurar la imagen que ya ha sido degradada de alguna forma